Un edificio envejecido, el casco viejo de cualquier ciudad Una familia de clase media, unos recursos que nos llegarán Es una tendencia global, la estratificación social Una burbuja inmobiliaria, una profunda depresión Han institucionalizado la inmunidad del más cabrón Eres lo que decidas ser, haz lo que pienses que hay que hacer Maldesan y pagas tú Los fraudes los pagas tú La crisis la pagas tú Las hostias te las llevas tú La crisis financiera Un confiniente de desigualdad Seis millones de parados, recibo sin pagar Ahí tienes la puta puerta, que ya sabes dónde te va a llevar Ya puedes darte media vuelta, ya no tenemos nada más que hablar Eres lo que decidas ser, haz lo que pienses que hay que hacer Maldesan y pagas tú Los fraudes los pagas tú La crisis la pagas tú Las hostias te las llevas tú Maldesan y pagas tú Los fraudes los fraudes los fraudes los pagas tú La crisis la pagas tú Las hostias te las llevas tú Maldesan y pagas tú Maldesan y pagas tú Maldesan y pagas tú Es necesario tomar la palabra en la lucha de clases Antagonismos irreconciliables y malestar en las calles ¿Quién inventó estas molestas cadenas? ¿O forman parte del fraude de la palurda princesa del pueblo? ¿De gran hermano y de su puta madre? Es evidente que hasta el más idiota quiere salir en la foto Pero muy pocos invierten su esfuerzo y han de quedar en silencio ¿Para qué coño realizo una hazaña si solo la expulsará el viento? Es preferible el reconocimiento en detrimento del hecho Mata Pero esconderá el orador Venceder Pero esconderá el vencedor Morir Pero esconderá la muerte Los hijos de cabeza fría Mata Pero esconderá el orador Venceder Pero esconderá el vencedor Morir Pero esconderá la muerte Los hijos de cabeza fría La novia es equivalente del opio Del opio de los más medias Un instrumento de control social Para calcullos de cabeza fría ¿Quién inventó estas molestas cadenas? ¿O forman parte del fraude? De la palurda princesa del pueblo De gran hermano y de su puta madre Hablar Pero esconderá el orador Venceder Pero esconderá el vencedor Morir Pero esconderá la muerte Los hijos de cabeza fría Mata Pero esconderá el orador Venceder Pero esconderá el vencedor Morir Pero esconderá la muerte Los hijos de cabeza fría Morir ¡Suscríbete al canal! 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 que condena a humanas con locas que condena a humanas con locas tras estos muros de mierda la gente cumple condena en la calle privados de libertad o privados de dignidad muchas serán las palabras, muchos los gestos que nada quedan todos son partidarios de la empatía mientras mantengan el culo fuera mientras mantengan el culo fuera y esto es que es largo el camino de la austeridad y de la obediencia pero pienso que es más humano incluso un gesto de violencia ¿por qué tanto caminar para terminar como un idiota? incapaz de comprender que la coacción solo es bien recibida cuando es ejercida desde arriba cuando es ejercida desde arriba pude aprender tanta cosa entre tantos recursos vestidos iguales excepto cuál es el hecho concreto que nos convierte en criminales que han enseñado a odiar a la marginal necesidad en cambio te parecen normales los continuos fraudes fiscales los continuos fraudes fiscales respirar el mismo aire que mis cantereros no me apetece y a mi hora de tiempo libre relumpio voluntariamente puedes hacerte el sueco y fijar la mirada en cualquier otro lado pero por más que intentes lavar tus manos estás igualmente involucrado estás igualmente involucrado tu sueco y考etas estás igualmente amos espacias el sueco y estás igualmente cump ह여�æst ahora esto queda Nic Adult Devastaron nuestra existencia Bajo un manto de silencio Una luna muerta y oscura Dios y genos al miedo Un general buscando gloria Con un mirado racial En busca de la fama y el dolor Hijos de temporada Hijos de temporada Hay un dolor de plata En el fondo de San Cris Hay un dolor de plata En el fondo de San Cris Hijos de ceniza Lejanas de caza Lejos de cualquier amenaza Y el explotivo al ser de la muerte Cada segundo son más fuertes Cierre los ojos varias veces Comprobé que seguía bien Le pregunté ¿No es un avión? ¿Si? Solició un sueño Y dijo ¡Sí! Y ahora sí A ver si los muertos Cantan en el fondo de San Cris A ver si los muertos Cantan en el fondo de San Cris Y soñé con tanta fuerza Que empezó a brotar la sangre Que tormenta en una mirada Y en la otra masacre El canto del más pequeño Ahogó el canto del mayor Cuando el árbol de los lamentos floreció Sangre y desolación Siempre y desolación Siempre y desolación Irán con la otra Miren al viento Para dejar de sangrar ¿Dónde será la última? Buscando en el fondo de San Cris La tercera lágrima Buscando en el fondo de San Cris La tercera lágrima Buscando en el fondo de San Cris Buscando en el fondo de San Cris La tercera lágrima Buscando en el fondo de San Cris ¡Gracias por ver! 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 Saludan ¿Por qué será que si mido a la luna le veo la nariz blanca? ¿Por qué será que cuando abre el rocero las mangas me saludan? ¿Por qué será que si mido a la luna le veo la nariz blanca? ¿Por qué será que quiero vivir? ¿Quién vive no muere? ¿Por qué será que decido morir y nadie me cree? ¿Por qué será que los pájaros cantan después de los entierros? ¿Por qué será que en mi propio lugar me siento extranjero? ¿Por qué será que la luna le veo la nariz blanca? ¿Por qué será que la luna le veo la nariz blanca? ¿Cuándo está cerrada? 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 Ahí estás, como reflejo en un espejo Y no me ves, ayer tan cerca y hoy tan lejos ¿Qué mundo ves tras esa ventana? Si a todas luces está cerrada En esos ojos se intuye miedo Como a las puertas del mismo infierno De genuidad que es Creer que eres bien recibido La mía tal vez no Pero la tuya ya la han querido Ahora que sabes lo que se siente Siento no solo entre tanta gente De los fracasos que hoy son lejanos Vienen los más recientes temores ¡Gracias! 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 Si tan extraño soy y tan duraño como la muerte, nadie te invita a este banquete, así que no pierdas tiempo cantarte, si cada uno de tus zapatos está ubicado en el pie contrario. Y ahora te veo llorar porque alguien se deja de tu vida, se escapa algún lugar que esté más cerca de la cordura. Que el mundo destraza esa ventana, que a todas luces está cerrada, en esos ojos se intuye miedo, como a las puertas del mismo infierno. Ahora que sabes lo que se siente, siendo uno solo entre tanta gente, en los fracasos pues son dejados, y en ellos más crecientes temores. El proyecto se enamoró. En las listas del PP provoca un profundo desgaste electoral, por un trabajo de mierda, parcial y temporal, contra freno a esta punta espiral de desigualdad. Música Vivimos en la apoteosis de la mediocridad, arde mil años de historia, en no sé qué localidad, o en un vecindario, que rechazo muevan, los clubes fumadores buscan estatus social. Música Y el rey, que aplicación del rey, que sin rey muerto hay otro puesto y ya está bien. Música Y el rey, que aplicación del rey, que sin rey muerto hay otro puesto y os jodéis. Música Y que vendrán después, que puta mierda te van a intentar vender. Música Música Y el rey, que aplicación del rey, que sin rey muerto hay otro puesto y ya está bien. Música Y el rey, que sin rey muerto hay otro puesto y ya está bien. Música Y que vendrán después, que puta mierda te van a intentar vender. Música Y el rey, que aplicación del rey, que sin rey muerto hay otro puesto y os jodéis. Música Y que vendrán después, que puta mierda te van a intentar vender. Música 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 Digo a alguien hoy, quiero saber qué hay detrás, me centro en el dolor, que es lo único real. Música El arma habló por mí, vieja zorra conocida, que mostró una herida abierta, a una mente siempre alerta. Música Música No sé si quiero recordarlo, el que me he convertido. Música 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 Recuerdo malo. No sé diferenciar el punto de inflexión que separa el bien y el mal en mi patética percepción. Ese precio por llevar esta corona de espinas sobre el trono embaucador de la insolencia y la mentira. Todo acabará algún día. En esta desesperación oscura. Te regalaré mi imperio de frustración y de basura. ¡Gracias! 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 Gracias.